Ahora que no te anhelo Ya no estás tan llena Y menguas a tirones Anda que no te han tirado flores ni nada Ahora que me desvelo Ya no estás tan guapa Flores en girasoles Los que mueren si sola te ven ronear Dame candela prima Que el sol está llorando Por todas esas patadas Y todos los besos que a oscuras nos damos Levanta las persianas Y que no llore tanto Que a la luna y a la noche Le sobran canciones que acaban en llanto Que el sol está llorando Cuando me aburra Te peinaré los rizos Te pintaré lunares Yo te seré conciso Yo te juro por mi muerto Que todo te lo haré solo a ti Cuando esté tierno Le insultaré a la luna Te escribiré poemas Te meceré en mi duda Yo te juro por mi muerto Que todo te lo haré solo a ti A ti Dame candela prima Que el sol está llorando Por todas esas patadas Y todos los besos que a oscuras nos damos Levanta las persianas Y que no llore tanto Que a la luna y a la noche Le sobran canciones que acaban en llanto En llanto Vámonos Dos, tres y Pa' ahí Ya